Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver con el español Carlosen Junior, porque Carlosen Junior dice que Ferrari tiene un plan para solucionar sus problemas con los neumáticos y bueno, como sabemos la degradación está siendo uno de los más grandes dolores de cabeza para el equipo con cuartel general domiciliado Maranelo precisamente desde la reciente pretemporada en Bahrein y bueno, vamos a hablar de aquello luego de otro domingo para olvidar dentro de escudría Ferrari, el piloto madrileño Carlosen Junior llega al Gran Premio Styria con las ideas mucho más claras al parecer el equipo con cuartel general domiciliado Maranelo tendría una solución a medio o largo plazo a su problema con las gomas bueno, desde los primeros compases de este 2021 precisamente en la reciente pretemporada en Bahrein en el equipo domiciliado Maranelo detectaron rápidamente una de las mayores debilidades de su máquina SF-21 la cual era la alta degradación de sus gomas provocada principalmente por un exceso de grain debido al aumento excesivo de temperatura en los neumáticos en comparación con la temperatura al asfalto bueno, en la previa de la próxima versión del Gran Premio Styria el español oriundo de Madrid dijo el buen hacer de escudría Ferrari después de los problemas del reciente domingo en el Gran Premio Francia y esto fue lo que él dijo no creo que tengamos respuestas claras sobre lo que sucedió el domingo pasado en Paul Ricard hemos investigado a fondo es interesante ver como un gran equipo se une y trata de dar todo lo que tiene para reducir y solucionar estos problemas bueno una vez analizado el problema del reciente Gran Premio Francia el piloto madrileño se mostró positivo y también dijo esto mirando a corto plazo creo que podemos reducir el problema sin embargo a medio de medio a largo plazo nuestro objetivo es resolverlo probando varias soluciones será un proceso interesante y me dará mucho como piloto bueno es obvio que en la Fórmula 1 los puntos se reparten el domingo por lo que si escudría Ferrari realmente quiere dar un salto a calidad tiene que mejorar sus actuaciones en las competencias porque hasta ahora su punto fuerte fue solamente la clasificación pero verdaderamente importante ser rápido y consistente el día domingo bueno y estas fueron las declaraciones de Carlos en Junior al respecto para terminar su comparecencia en la previa de la versión en la previa de la próxima versión 2021 del Gran Premio Styria y esto fue lo que él dijo estoy muy decepcionado de que mis dos mejores clasificaciones por Timao y Le Castellet no se traujeran en puntos tenemos debilidades en carrera sí, concretamente con los neumáticos y bueno con esto me despido adiós, comifuera, chao sí, con el de la segunda� y le pak total en cada uno de los neumáticos